¿Cuánto mide el volumen que se encuentra entre un cubo de lado 6 y una pirámide de base cuadrada inscrita en él? Tenemos un cubo de lado 6 y tenemos una pirámide de base cuadrada que está inscrita en él, es decir, la base cuadrada es esta misma cara inferior del cubo y además está inscrita, por lo tanto el vértice llega justo arriba del cubo. Así que el volumen que nos preguntan, que es el volumen entre el cubo y la pirámide, será el volumen del cubo menos el volumen de la pirámide, el volumen que está entre medio. El volumen del cubo simplemente es el lado al cubo, o sea 6 al cubo que es 216, menos el volumen de la pirámide, y el volumen de la pirámide recordemos que es el área basal por altura sobre 3. Entonces el área basal es el cuadrado que está ahí abajo, que tiene área 36, la altura es esto, que por el hecho de estar inscrita coincide con ese lado que vale 6, y todo eso es dividido en 3. Simplificamos 36 en 3, y eso nos da 12, y 12 por 6 nos da 72, y eso nos da finalmente 144. Respuesta correcta, alternativa C.